¿Dónde está tu voz? ¿Dónde está tu voz? Ronronea por la noche cuando te acaricien Disfruta del buen sexo, nunca más lo desperdicien Todo es bueno en esta vida, en su justa medida Incluida la verdad y la piada o la mentira En la frontera quemaré mi pasaporte, ciudadano del mundo Que no lo toquen los pojones ¿Dónde está tu voz? Y tu razón Creo que me los olvidé en Mallorca ¿Dónde está tu voz? Y tu razón Creo que me los dejé en Santa Coloma Rascaré mi vestidura si me llaman caradura Todo aquello que quisiera hacer me ha dado una corbata Cambio de piel como si fuera una serpiente Sigo los designios que me va marcando el karma La vida es un viaje que deja cicatrices Un fugaz amante que te besa y te maldice Oh, no ¿Acaso sé a dónde voy? Voy, voy Dame marcha a papilón Y derrumbe a patadas los pilares De esta absurda civilización Y se acuerda donde nací Oh, sí Me monté una casita en la playa Vivamos esta noche Una orgía Arrededor de una fogata ¿Dónde está tu voz? Y tu razón Creo que me los olvidé en Santa Cruz ¿Dónde está tu voz? Y tu razón Creo que me los olvidé en esta luz Camino por la vida Contra corriente Aunque alguno me acuse de ser un poco delincuente Mi patria está a guitarra Y creo otra canción Que resulta que el templo fue la silva de emoción Los presidentes de nuestros países Van sin control a los de la de las narices Ellos que aprietan el gatillo Y pasan revisados Dejan que el resto de mortales Paguemos un pecado Soy un nómata del viento Que aspiras en sabana Voy sintiendo los tres signos Que marcan mi karma ¿Acaso sé a dónde voy? Voy, voy, voy Pasando en marcha Pa' ti no Interrumpe a patadas Los pilares De esta absurda civilización Quizá vuelva donde nací O si me monté una casita en la playa Vivamos esta noche Una orgía Al rededor de una fogata Donde está tu voz Y tu razón Creo que me los olviden Samarcanda Muchísimas gracias